¿Qué es el domingo? Estoy muy feliz por haber marcado los goles, pero bueno, hay que resaltar la actitud del equipo, el apoyo siempre es importante para uno. Y bueno, hay que ver ahora el fin de semana lo que viene, hacer las cosas bien y sacar tres puntos. Sí, sí, estoy cómoda en la posición, siempre jugué de volante y bueno, siempre tengo que hacer quedar bien al profesor, como se dice, sacar cara y hacer las cosas bien. Y el momento, bueno, gracias a Dios se me dieron tres goles, pero de solo un partido, ahora hay que pensar en lo que viene. Creo que si bien dependemos nosotros mismos, tenemos rivales que están, el Visterman está ahí con nosotros, Oriente, un equipo que siempre da pelea, que es grande también, así que va a ser muy complicado. Pero con la tranquilidad de que tengo plantel para conseguir grandes cosas y trabajar con mucha humildad, vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Después con lo que me decís de volver a la cancha, muy contento, ¿no? Había pasado mucho tiempo, ya extrañaba mucho, no me sentía bien conmigo mismo. Este, volver a la cancha me puso muy contento, como voy a decir, el cariño de la gente lo sentí, estoy muy feliz por ello también, ¿no? No, no, tranquilidad más que nada, ¿no? Necesitamos estar tranquilos. Sabemos que se necesita, este, la mente fría en estos momentos, pero el corazón caliente son las, quedan muy pocas fechas y necesitamos estar a full, ¿no? No creo que sea un beneficio, ¿no? Ustedes vieron, cuando vienen universitarios siempre se hace un partido muy duro de ida y vuelta y va a ser muy complicado, ¿no? Creo que ellos tienen un jugador, una plantilla muy buena como para poder hacer bien las cosas y va a ser muy difícil, ¿no?